Ah, la Navidad, esa época en la que nos encanta compartir con nuestros seres queridos, pasarla bien, las luces, la comida y lo más importante, que es para el 95% de nosotros, los regalos. Ver materializado ese anhelo que tanto hemos esperado en estas fechas, nos da ese 1% que tanto añoramos en la vida, el cual es llamado felicidad. Grandioso, ¿no es verdad? Y aunque esta sea mi época favorita del año, seamos honestos, queremos ver el mundo arder y que mejor forma de hacernos sentir mejor, que conociendo como algunos gamers han tenido navidades tan horrendas. Pesadillescas, infumables y obscenas que nos hacen ser agradecidos de no ser nosotros los protagonistas. Soy Rash, y antes de continuar te invito a que te suscribas y le des click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Enciendan las luces de colores y pónganse en sus gorritos para la ocasión, porque en la cita de hoy veremos 5 navidades traumáticas en los videojuegos. Lista la introducción, empezamos. Número 5. Comprar Cyberpunk para Playstation 4. Empezamos, y no precisamente suave. A ver, hay que entender el contexto. El 2020 fue un año lleno de golpes bajos, más para la industria de los videojuegos. Por citar algunos ejemplos, No Way 3, Nostrapepus de Horugamer, Dressin nivel 3 fue un desastre para los fans, y el trancazo más duro llegó a finales de ese año. El ansiado Cyberpunk 2077 fue un completo fiasco en su lanzamiento. Y es acá donde entra TuChannel, un foro japonés que es famoso por permitir el anonimato para sus usuarios, en donde un post se hizo popular, pues nos contaba la anécdota de un usuario tan surrealista como impactante. Verán, según esta persona, estuvo trabajando en un conbini por más de 6 meses, logrando ahorrar lo suficiente para comprarse la consola y el suodicho Cyberpunk. Con mucho sudor y esfuerzo, logró su cometido. Y cuando llegó la fecha de salida, esta persona desbordaba felicidad por empezar la partida. Y de repente, esto. La fecha de salida, esta persona, la fortaleza, la fortaleza, la fortaleza, la fortaleza, la fortaleza, la fortaleza y la fortaleza. Good job. I expected nothing less from you. I am closing the contract. Left a few peeps behind at the airstrip. Rest went with Hellman. I would have done the same. They're looking at all their people. The last they want is to rise in the desert without backup. I hope miscontact can be all the Caldos. All that damn interference. They're coming for him. Don't worry. You know what? What? This is not me. These tracks lead up past the hill to an old filling station. I wager that's where they're holding Hellman. It's overwhelming. So let's get you back to safety. The garage. By driving. Through the streets. Well, yeah. Afraid so. Fine. Take me there. Just get me out of here. Aún y con la enorme cantidad de bugs, esta o este valiente gamer intentó seguir con la aventura. Sin embargo, a los tres días, su consola se recalentó de tal manera que no encendió más. No solo es el hecho de haber tenido que lidiar con el COVID, sino también el tener que sudar la gorda para comprar la consola y el juego que tanto quería solo para acabar de esa manera. Duro, ¿no? Y les recuerdo que este es apenas el puesto número 5 en esta wiki. Número 4. Una caja triste. A veces hemos visto videos en YouTube donde los padres le juegan bromas a sus hijos con un regalo falso. Esto con la intención de darle una lección por haberse portado mal. Pero, ¿te has preguntado dónde inició esta tendencia? A ver, no es el génesis, pero se remonta a los primeros años donde este tipo de bromas se hicieron populares. Les cuento. Esto pasó en el año 2009. Una familia de bajos recursos se había reunido para pasar juntos la Navidad. Al momento de abrir los regalos, el niño se dio cuenta de que había una caja de buen tamaño entre los obsequios. Al quitar la envoltura, el niño, con lágrimas en los ojos, empezó a saltar y a gritar de felicidad. Puesto que había encontrado la caja de una Xbox 360 debajo del árbol de Navidad. Sin embargo, y sin que se diera cuenta, sus padres tenían en sus rostros unas marcadas sonrisas malévolas. Que no auguraban nada bueno. Y de repente, nos enteramos por qué. Resulta que cuando el niño abrió la caja, no estaba la Xbox. Solo un poquito de ropa. El rostro del niño reflejaba una tristeza tan grande que es difícil poner en palabras. Y lo peor es que sus propios padres reían desenfrenados al ver su expresión. Y para colmo, tuvieron los cajones de decirle que era obvio que no tenían el dinero para una consola como esa. El video original tuvo tantos, pero tantos dislikes, que YouTube lo tuvo que quitar de la plataforma por ser demasiado cruel. Y uno, como gamer, entiende que esas cosas no son juegos. Pueden buscar el video en internet si quieren. Y ser testigos de una de las bromas más odiadas en la historia de internet. Número 3. Un polvo en Crash Bandicoot Esta anécdota comienza durante los años 90. La Playstation fue el pilar más importante para la edad de oro de los videojuegos. Y uno de sus mejores exponentes fue el título de Crash Bandicoot. Un plataformero que derrochaba carisma y suponía un reto para esos gamers que apenas estaban aventurando en el salto de las tres dimensiones. Y es aquí cuando entra el señor Aaron Wright, que en aquel entonces tenía 13 años y que había quedado maravillado con el título. Por lo que, al pasar el tiempo, el joven creció y formó su propia familia. Por lo que, cuando se enteró de que esa aventura, que tanto había disfrutado de niño, tendría una nueva versión para Playstation 4. El hombre se encomendó una misión, ubicar el juego y así poder compartir con su hijo todas esas horas de diversión que tuvo cuando era niño. Con esfuerzo y de tienda en tienda, pudo hacerse con una copia del juego. Y, aprovechando que su hijo estaba en casa de sus abuelos, Aaron se aseguró de colocar el juego ya envuelto entre los regalos. De tal forma que su hijo pudiera pillarlo en la mañana siguiente. Del dicho al hecho, el niño encontró el juego y de la emoción se fundió en un abrazo con su padre. Y mientras Aaron llevaba el control a la sala para jugar con su hijo, notó que este se estaba limpiando la cara de manera desesperada. Al verlo, se dio cuenta de que había una pequeña bolsa en el suelo. Al mirarla detenidamente y sentir un olor que le parecía familiar, tomó a su hijo y corriendo se lo llevó rápido al baño para limpiarle la cara. Resulta que el polvo que había en la bolsita era cocaína. Marido y mujer se fueron furiosos a la estación de policía más cercana a poner la denuncia. Y, tras unas pericias, descubrieron que uno de los empleados había escondido la coca en la caja del Crash Insane Trilogy. Afortunadamente, el hijo de Aaron no presentó problemas de salud. Y, en cuanto al empleado que tuvo ese nivel de descuido, fue despedido y arrestado. Número 2. Una Playstation. Hoy en día, hay muchos medios que nos ayudan proporcionando información para que cualquiera pueda entender los términos más simples en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, durante los años 90, las cosas eran muy distintas. Y si son de mi quinta, sabrán a qué me estoy refiriendo. Les explico. Durante aquellos años, la Playstation era la consola que todo niño y adolescente quería. Su catálogo era tan genial que la llevó a ganar la quinta generación de consolas. Por lo que no era raro que muchos quisieran una para Navidad. Y es aquí, cuando todo se va al demonio. En aquellos días, nuestros padres no estaban al tanto de los videojuegos. ¿Y quién los culpa? Era algo novedoso a lo que ellos no tenían tiempo para comprender, pero sus hijos sí. Por lo que, a la hora de abrir los regalos, muchos fueron víctimas de esta desinformación. Y en lugar de recibir una Playstation, recibieron esto. La famosa Polystation era una copia descarada de la Famicom que se escondía en la piel de una Playstation. Y en los años noventas, los llantos de muchos niños fueron tan legendarios que aún hoy se les recuerda. Un trauma muy difícil de superar. Y el número dos en esta wiki. Número 1 La peor Navidad de todas Comprar un juego durante los años ochentas era una lotería. Los gamers de ese entonces no tenían a Papá Enroque para que les guiara por el camino del bien. Por lo que era muy fácil toparse con un bodrio de proporciones astronómicas. Y eso fue exactamente lo que pasó. Verán, en el año 1982 se estrenó la película de ET el extraterrestre. La cual fue un éxito de taquilla. Y por esa razón, Atari, la empresa de videojuegos más grande en aquel entonces, Compró los derechos a Universal Studios para elaborar un juego en base al largometraje. Y como el hype por el mismo era del tamaño de Argentina, Atari quiso que el juego saliera el mismo año. Por lo que, para su desarrollo, solo dieron cuatro semanas. Y cuando llegó la Navidad del 82, Atari se topó con un problema bastante grave. A la gente no le interesó para nada el juego de ET. Y para colmo, muchos quienes habían comprado el título, alertaban a los padres que bajo ningún motivo, razón o circunstancia, debían comprarlo. Si ya de por sí, en aquella época, había títulos malísimos, la gota que rebasó el vaso fue la salida del videojuego de ET, que es catalogado como el peor videojuego de la historia, y desató lo que se conocería como la crisis de los videojuegos de 1983. Y dejaría a 1982 como el año con la peor Navidad en la historia de los videojuegos. Si la wiki te pareció informativa, apreciaría mucho tu pulgar arriba y que te suscribas. Esto me ayudaría mucho con el algoritmo de YouTube. Les hablo Rash, y les deseo una feliz Navidad. ¡Gracias!